Primero, presentate. Yo odio que me digan eso, pero bueno, presentate. Encima tengo pinta de colegio. Estamos en una clase de Zoom, chicos. Hola, me llamo Juliana Zavielli. Tengo 20 años. ¿Qué es otro idioma de tantos, boludas? Ya vas a ver. Tantas palabras. Ya vas a ver. Me gusta, me gusta esa clase. Hoy aprendemos entrerriano básico. Con Juli Zavielli. Con Ole. Zavielli. A ver. Bueno, mi mía. ¿Querés arrancar con una palabra o con una frase? A ver, vamos por una frase. La frase es recuerpo. Cuando una persona está recuerpo, por ejemplo. Está recuerpo, que está re buena. No. Para seguir intentando. No tiene que ver con lo físico en sí, sino más cuántico. Estar recuerpo tiene ahí como estar drogado, estar en pedo, estar mal. ¿Me entendés? Como estás recuerpo. Joder, pasar vergüenza, por así decirlo. La voy a empezar a usar. Estás recuerpo. Este quizás, creo que la usan allá. Pero como acá se usa mucho, lo puse. A ver. Mencho. Mencho. Sí. ¿Qué es tipo? ¿Alguien Mencho? ¿O esto está re Mencho? No, alguien. Alguien, ok. ¿Estás re Mencho, boludo? ¿Estás re Fachero? No. Puta madre. Hija de puta, Mencho. Pero es re mexicano. Ah, no seas menso. Para que te des cuenta. Ya sé que, ya sé que. Cogido en pedo. No, tampoco. ¿En pedo tampoco? Puta madre. No sé. Pero... ¿Qué mierda es? No, decime. Chau, no la puedo adivinar. Sería en grasa, desarreglado. Ah, no, no la iba a sacar nunca. ¿Cómo llegabas cogido? Ah, qué sé yo, boludo. Es como que se huele. En esta habitación se cogió. Vamos a ver. Es clase. Clase. Clase social. O sea, estás re clase. O esto está re clase. Esto está re fino. No, tipo... No. Ay, la concha de mi madre. Ejemplo. Vas a una joda. Esto está re clase. Está re malo. Sí. Re mierda. Está re clase. Está re básico. Está feo. Ah, está re clase. Me gusta, me gusta. Dos. Llevas dos puntos. Tu nivel de entreno va a un catorce por ciento. Un catorce por ciento. ¿Catorce? Sí. Ah, la mierda. Acá se dice... Esto es una poronga. Claro. Después vas a jugar así. Es una mierda. Esto es una perra. Se usa mucho el clase. Un montón. Muchísimo. ¿Qué carajo? ¿De dónde sacan las palabras? No me pregunte. Yo las uso. Yo las uso nomás. Este creo que sí lo vas a saber porque es bastante común. Me acuerdo, patente. Ah, sí, sí. Mi vieja me lo pego, me acuerdo. Pero exactamente igual. Sí. Patente. Exactamente. La patente del auto. Ya tenés un 28%. ¿Pasarás los 50? ¿Te tenés confianza? Se murió. TikToker muere en vivo. Haciendo una sección. ¿Vos decís que pasás los 50? ¿Según tu confianza? Sí. Bien. Así me gusta. Sí. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. No tiene gollete. No tiene gollete. No tiene gollete. No tiene gollete. No tiene juguete. No. Para nada de eso. Maldita mente. Siempre llevo todo lo sexual. No tiene código. No. Me siento en un oral. Vamos con la pista. Vamos con la pista. Tipo que la profesora te terminaba las frases. Literal. No tiene gollete. Es. No. No tiene gollete. Vamos a ir con una pista. Salís con tus amigos. Y no sé. Una amiga tuya. Se puso en el medio. A bailarle a cinco chabones. Ponele. O a cinco minas. No tiene gollete. Exactamente. No tenés gollete. No tenés vergüenza. ¿Cómo vas a hacer eso? No tiene gollete. No tiene gollete. Te gusta. ¿Cómo se escribe? ¿Con Y? Sí. No tiene gollete. Está entiendo raro. Hablan. Hablan raro. Mostrar la hilacha. O está mostrando. Decilo. La tanga. Siempre dicen. ¿Por qué suena a mostrar la tanga? Sí. Porque hilacha, hilo, tanga. Es un hilo. Sí, sí, sí. Y el hilo es una tanga. No, no, no. Tipo, así. Es como, mirá, está mostrando la hilacha. Mostrar el pintalabios. No, no. ¿Cómo que el pintalabios? ¡Ah, el pintalabios! La mente de la chica. Está quemada. Estoy quemadísima. ¿Están diciendo de esos labios? No, 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 no. Mostrar la hilacha es otra cosa. No, el pintalabios no es nada. No, 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 no. No, boluda, yo me quedé con eso. Estamos mostrando el pintalabios. Pintalabios, labios. Y el hilo con el labio. La concha. Claro, ya hizo todo un... Hizo una conexión de acá. Sí, literal. Muy bien, ¿cuánto voy? Si no, lo pegaste. ¡Sí le pegué, hija de puta! ¡No le pegaste! Te estoy diciendo... No. No, te dije que mostrar el hilo era algo más serio. Sí, tío. Está mostrando el documento. Está mostrando la tarjeta de crédito. Vamos con... Esta es la más fácil de acá, sigues, no la sacás. Porque literalmente la usamos todo el tiempo y todos los enterrenos y de todos lados se usa esta palabra. ¿Ok? Gurises. Gurises. Ura de... Ah, no, hizo... Ah, pará, boluda, sí. Pará. Es pará que estoy tratando de hacer un cafecito y me lo voy a hacer. Bueno, chicos, este... Un TikTok. ¿Cómo se hace un café con Juli? Bueno, empezamos. ¿Cómo era? Uracha. No. Gurises. 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 Y tipo como los pibes. Sí, 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 sí. Así me gusta. Si no la sacabas, ya era un montón. Es la palabra más fácil que te puedo haber tocado. Amo cómo inventás palabras. Cómo inventás palabras cada vez que no te acordás. Literal. Uracha. Nueva palabra. Contame, nene. Qué asegura. ¿Apronto o barra aprontar? Ya pasaste los 50%. Te aviso. ¡Oh! ¿Apronto? Me arriesgo. Me voy a arriesgar. Me voy a aprontar. No. Concha de tu madre. Ay, perdón, Luciana. Disculpa. Que me encaran o encaro. No. ¿Ahora qué estás haciendo? Estás aprontando algo. Apriendo. No. Amo cómo buscar la palabra más difícil. Y esa no. Preparando. Sí. Exactamente. Acá se usa mucho el apronto al mate, por ejemplo. Se usa mucho con el... Voy a aprontar. Voy a aprontar el mate. Voy a preparar el mate. Ay, ahí voy. Ahí voy a... Claro. Re literal era la vida. Abriendo. Leche. Estás aprontando el café. Estás aprontando el café. Estás preparando el café. Mira. Me gustó. Lo anota. Soy adicta al eductorante. Sí. No sé si es cansovígeno o qué. Pero les juro, no puedo vivir siendo eductorante. Hacer la gauchada. Oh. Sí. Eso es re vieja. Te hago la gauchada. Te hago la segunda. Se acompaño. Les juro que a muchos lo salva la vieja, boludo. Un montón de mamás usan estas frases. Después de esto, Juli tiene que decirle gracias a la madre. Dos son puntos de tu vieja. Literal. Esto es una ocasión que se hace acá para, es como una ocasión, que se le llama Embarre. Supongo, o sea, de tradición, decís que es normal en tu ciudad. Claro. Y se hace. Es algo que se hace para, en cierta ocasión, el Embarre. Como una exposición de comidas. No, 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 no. Embarre tiene que ver con la palabra también. Para que empieces. Como esos juegos de barro, que ponenle que tiran de una soga dos equipos y se tiran al barro. ¿Cumpleaños? Sí, pero no cualquier cumpleaños. Para, 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 aquí, tipo, acá, cuando alguien se recibe, le tiran huevos, harina, le tiran cosas, eso es un embarre. Tipo, como que alguien que hace algo bien, un día especial de esa persona, se le embarra con caca, huevo, leche. Bueno, el embarre acá es para las que cumplen 15. Bueno, voy con la, con otra. Te queda una frase y una palabra. Ok. Mientras ellos eligen ahí y hacen la encuesta, ¿elegís la frase primero o la palabra? La frase. Ok, es la más fácil. Qué sal. Eso se debe usar ya, qué sal. No. Qué cagado. Sí. Qué sal es estar salado. Claro, tipo, una mierda. O sea, qué mala suerte, qué cagada, qué paja. Mirá, no, nunca, nunca la escuché en mi vida. Qué sal. No, acá sí se usa mucho. Una sal. Qué sodio, boludo. Algo sodio. Qué mala suerte, claro. Qué paja. Y qué sal es un qué paja. Que tiene ahí como varios significaditos. Esta palabra, que te voy a decir, no la vas a sacar. No la vas a sacar. Te voy a decir sincera. Es una palabra que se usa acá. Y que vos vas a decir, ¿qué mierda me estás diciendo? ¿Por qué la perro para el final, boluda? ¿Zuni? Sí. ¿Zuni? Es un adjetivo. ¿Zuni puede ser del miembro adjetutinal de Cheta? No. A ver con Zuni. Zuni. Un adjetivo. Perdón, es el café. Uh, está re loca. No. Uh, está re Zuni. Qué Pokémon es. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, ¿no? Vos al favor es Zuni. Ah, boludo, pará que me lo creo. Zuni. Algo malo. Pa, sos re Zuni, boludo. Re Zuni. Uy. Uh, sos re pesado, boludo. Sí, es eso. ¡No! ¡Teguitos, de putos! Es eso, es eso. Eu, soy una genia. ¿Sabes por qué me encuentras? Tipo, traté de imitar tu misma sensación de... Claro. Uy. ¿Cómo sabes que soy puto? ¡Está re pesado! Sí, exactamente. Está re Zuni. Dejá de joder. Está re pesado. Oh, qué gusto. Zuni, soy yo en este grupo. Tu nivel de entrediano, Juli, es de... 86%. Así que tenés 12 puntos. O sea, te faltaron dos nada más para que sea un 100%. Puntera. No, me gustó mucho. Viste, vos decías... Vos pensabas que iba a ser más fácil. ¡Claro! Sí, yo dije... No tenías pensado usar tanto la cabeza. Claro, claro. Porque a mí, tipo, imitar me sale bastante bien. Entonces dije, bueno... Claro. ¡Calaísima! Ganó todo. Acá gano todo. No me importa nada. Claro. No, tremendo. Me llevo en formación. Formación muy. Para hablar en códigos. Para retirarnos, tenés que nominar a alguien para la sección. Nominación para la sección Cosas de Entre Rianos por Juli Saviore. Luna Montes. No me vas a pasar. No lo vas a hacer. No vas a pasarme. No. No. No vas a querer. Voy a sonarme. Adiós. Chau, chau. ¿Sabés cortar? Sí. En tres, dos, uno. Bueno. Espero que les haya gustado la sección de hoy. Está nominada Luna Montes para la siguiente sección. Vamos a invitar a Luna. Así que nada. Espero que les haya gustado la sección del día de hoy. Gracias. Gracias.